¡Suscríbete al canal! Salam alaikum hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien con la voluntad de nuestro señor, todavía estamos hablando sobre Ramadán, en este vídeo hablaremos sobre la mujer en Ramadán, ¿y dónde está la mujer en Ramadán? ¿dónde? en la cocina, todo el día en la cocina, todo el día perdida en la cocina. Normalmente, en el mes de Ramadán tenemos que ahorrar dinero, pero se ve que no, la mayoría de las familias musulmanes en el mes de Ramadán gastamos más que otros meses. Eso quiere decir, cuando escuchamos en la mezquita que el mes de Ramadán es un mes de adoración, pues no, 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 es un mes de comida. ¿O no? Es un mes de comida. Comemos más en Ramadán que otros meses. Gastamos más en el mes de Ramadán que otros meses. Y la mujer donde está, en la cocina. Yo voy a decir, ¿qué más? Pues si hubiéramos dado, hemos valorado a la mujer, pues bien, es que ni siquiera hemos valorado a la mujer, pobrecita. Vienen el primer hijo, entran a la cocina, mamá, ¿y va qué? ¿hay el hirira? Yo voy a decir, entran tú también, ¿hay el hirira? Y las chicas cuando vienen del colegio, muy pocas las que entran a la cocina para hacer las tareas, para ayudar a su madre. Está con el teléfono, 15, 16 años, y su madre publicita en la cocina. Encima algunas, y algunos, la insultan al gritar. La ilaha illallah. Y los hombres, cuando entran, cuando empiezan a comer, para decir, gracias mi amor, masha'allah. Está todo preparado, ¿no? Haces el hirira, no has puesto sal. Echa un poco de sal y ya está. Estando 3, 4, 5 horas en la cocina, luego le vas a decir que no has echado el sal, o que está comiendo no sé qué, no sé cuánto. Hombre, por favor, come y da las gracias a Allah, y da las gracias a tu esposa. Y la mujer, pues por el día en la cocina, y por la noche en la cocina. ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a hacer, a rezar Tarawih, las oraciones, o el rezo de noche en la mezquita? Las que tienen mezquita cerca, donde rezan las mujeres, ¿quién va? ¿O dejas la cocina así hasta que vuelvas? ¿O qué vas a hacer? ¿Has visto gente? El problema no está en llenar la mesa y comer, el problema está cuando tiramos la comida. Cuando tiramos la comida. Y Dios nos va a preguntar por Naim, esto es Naim. Hay gente, ni siquiera tienen agua. Agua. Y nosotros la mesa llena. Y luego hacemos un mes de adoración, no, un mes de comida, tío. La mesa llena. Y encima, empezamos a tirar. Tira pan, tira esto, tira esto, tira esto, tira esto, cada día. Y hay gente, ni siquiera tiene agua para beber. Lo que hacemos gente. Estamos perdidos. Y eso del estómago, es muy bueno. En una madad. Pero el problema está, el estómago, cuando se quiere vacío. Digamos, 16 de la mañana, más o menos. Hasta 7, 8 de la tarde, 12, 13, 14 horas. El problema, cuando te sientas a comer, come, 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 echa, 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 echa. Eso es muy malo. El estómago, cuando está vacío, 13, 14 horas. Solo le das un poquito. Un poco, dos cuchas del harira. Un poco de tátiles. Vas a rezar, descansa un poco. Y comer, a poco a poco, y poco. No de golpe. El problema, muchos musulmanes. Y más. En nuestro país, el rezo al Maghrib, o sea, creo que a las 5, a las 6. O sea, la noche es muy larga. Empiezan a comer al tope. Van a rezar. Y vuelven a cenar al tope. Y se levantan antes del fajar y comen al tope. Tres veces, comer al tope. Y luego alguno te dice, tío, pasar a matar 5 kilos más. Pues menos mal que solo 5 kilos. Normalmente tienen que ser 10 kilos. O más. ¿Has visto, gente? Comer, 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 comer. Y la mujer, ¿dónde está? En la cocina, perdida ahí en la cocina. Ni rezo, ni Corán. Ni escuchar charlas, ni nada. ¿Es un mes de adoración? No. Es un mes de comida. Para muchos musulmanes, es un mes de comida. Un mes de películas y series. Sí, sí. Películas. De película a la película. Falta media hora para comer. No, todavía falta. Vamos a ver otra película. No es un mes de adoración. ¿Quién recita el Corán en Ramadán? Muy pocos. ¿Todos? Muchos, puede ser. Estoy hablando más de los jóvenes. Jóvenes recitados del Corán. Los que no saben la lengua árabe. Es porque no quieren aprender. Y he hecho un esfuerzo muy grande. Para que aprendas la lengua árabe. Cada semana mirando un vídeo. Tienes tres meses, seis meses. Puedes leer el Corán. Mi canal en árabe. Para aprender idiomas. Qumtah. Hay gente no musulmanes. Han aprendido la lengua árabe. O ser musulman. No es que no sabes. No quieres. No tienes ganas. Y cuando te vas a repetir. Cuando seas grande. Cuando llegas a 50, 60. No sabes ni árabe. Ni leer el Corán. Ahí te vas a repetir. Ahora que siendo joven. Pues dale caña. Aprender. Para la gente. Las mujeres. Nos quedas en la cocina. Es un mes de adoración. Haz algo. Y siéntate. Para leer el Corán. Escuchar el Corán. Escuchar charlas. El recuerdo de Allah. Y por la noche. Come un poquito. Y deja así. Si hay mezquita. Vas a rezar en la mezquita. Y si no. Rezar en casa. Por lo menos. Rezar media hora. Una hora. Tarawih. O el rezo de noche. Y antes del Fajr. Mucho suplica. Mucho du'a. Es un mes de adoración. Cuando pasa este mes. Tendrás taqwa. El temor de Allah. Ahora mismo en Ramadán. Siempre algún pecado. Nos apartamos. Pues así tienes que ser. Después de Ramadán. Taqwa. Perdón. El temor de Allah. Estás con coche. Encontrás algo en el camino. Te apartas. Eso es taqwa. Todo está permitido. A todo. Cuando algo está prohibido. Te apartas y ya está. Muy fácil. Espíritu gente. Así que no perdáis tiempo. Mujeres. Los jóvenes es igual. Mientras Ramadán. Escuchad mucho en el Corán. Corán, Corán, Corán. Y coge el Corán en español. Para entender un poquito. Que vaya bien. Nos vemos. Salamu alaikum. Wa rahmatullah. Mujeres. 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 Gracias.